Le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy te voy a decir adiós No, no Hola Muchas gracias Perdón ¿Cómo te llamas? No, no pidas perdón La emoción es lo más lindo que hay en un ser humano Ni perdón ni permiso Exacto Yo soy Anny Banda Tengo 29 años Y vengo de Durango, Durango Durango Oye, quiero preguntarte ¿Cómo le haces? Así como tú Yo también veo con la voz cuando están guapas Lo mismo, lo mismo No, sí Creo que tienes una voz bien auténtica Es lo que yo busco en mi equipo Y aparte que también la canción me gusta mucho Y decido confiar en mi oído y en mi corazón Pero eso es como un instinto que te... Así como a ti Cuando dijiste Ah, el muchacho está bien guapo Ah, no, no le prestas No dije el muchacho está bien Y dije Se me hace que está guapo Pero eso no tiene nada que ver O sea, lo que me llama la atención es Tu manera en la que te jala una voz Y te lo estoy aplaudiendo Ah, muchas gracias Ojalá se fueran conmigo cuando hago eso Pues siempre funciona Porque dicen Fue el primero que se volteó No, Beli Si recapitulamos Todos los llevaste tú También Ricardo Yo soy la persona que menos tengo en mi equipo Y es por eso que necesito esta maravillosa y auténtica voz Yo volteé porque desde el minuto segundo uno Yo dije Es una voz que representa a México Que trae todos los poderes para resaltar Porque desde que escuché las primeras tres palabras Me sentí Sentí lo que cantaba Y ya después que me volteé Me enamoré de como interpretas en el escenario Lo entregada que eres Y eres una mujer bellísima Y todo, todo para hacerla Y me encantaría que estuvieras en mi equipo Muy bien Muchísimas gracias No, de verdad no saben lo que significa para mí Yo Siempre es bueno Suelo ser una persona como con muchos miedos Esto fue un gran reto para mí Y de verdad verlos a los cuatro volteados A los cuatro los admiro Como ustedes no tienen una idea Y verlos volteados De verdad es un gran regalo para mí Y mis chicos van a estar orgullosos Pues mira, no solamente estamos volteados Yo también me voy a voltear por ti Así, mira Más volteada por ti de cabeza ¿Qué le pasó? Quiero que vengas a mi equipo Hay que hacer eso para que venga Yo no puedo Me voy a voltear más De verdad que Mira, tienes Tienes una voz bien bonita Y lo que más me gusta Ese sueño que está ahí a flor de piel Y cuando uno Verdaderamente siente El deseo Y el hambre De estar y de pertenecer En algo que siempre has soñado Eso es un valor Súper agregado para un artista Porque Lo hemos visto En artistas como Cristian Nodal En donde un sueño lo lleva Al éxito ¿No? En donde no se cansa uno En donde las lágrimas Los hijos Cuando uno deja a los hijos Para hacer algo Los desvelos El que de repente Te partes en dos Para ser mamá Y para cumplir un sueño Y estar aquí parada ¿No? Es algo increíble Es algo que comparto Contigo Sé La dualidad Del sentimiento De Híjole Estaré haciendo lo correcto Porque dejé a mis hijos allá Pero quiero estar aquí Pero los amo De todas maneras Pero entonces Les voy a demostrar Que a pesar de mis miedos Su mamá puede Y tu voz es divina Me identifico contigo Vente por este pasillito Que dice María José Ya Y me volteé por ti Dos veces Soirenee De ese pasillo Sí Soireee Muchas gracias Muchas gracias Como si nos encontramos